La cabrona esa pegándome el cuerno, a ver este carro va a ir a ver el marido ahora Eso va a ser un hombre cuernado Mira, la guagua nueva, mira, para que el cabrón ese le compre cuatro huevos Y a la puerta, a la puerta, no me va a meter porque Te pego el cuerno, Coco La dejó a pie y sin guagua, eso es puñeta Te pego el cuerno, Coco No, no te deje, no te deje Ahí mismo fue el chichón, la parte de atrás, Coco Jajaja